¡Somos Deporte! Y seguramente de eso va a hablar Federico Romagnoli a lo largo de toda esta semana porque ya se barajan varios nombres para reemplazar al Tati Fila. Pero vamos a comenzar hablando de un Colón que perdió con Lanús, fue goleado el sabonero de local por 3 a 0. Y tal vez eso no sea lo más importante que ha dejado las últimas horas y el fin de semana para Colón. Bueno, porque se dice que desde FIFA ya partió el pedido para que AFA le descuente 6 puntos a Colón por una deuda que mantiene la institución del Barrio Centenario con el Atlante de México por el pago de un porcentaje del pase de Falcón. ¿Se acuerda de Falcón? Jugó por allá por el 2007 y un poco más acá también en Colón. Bueno, esta dirigencia de Colón no abonó una deuda que tenía por Falcón y en definitiva la FIFA habría pedido a la AFA que se le descuente 6 puntos a Colón. Habrá que ver en qué termina todo esto. ¿Cómo va María Montes? Muy bien Leo, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Quizás por cuestiones como estas es que uno viene manifestando desde hace un tiempo a esta parte que el único problema de Colón no es el deportivo. Es decir, acá hay una serie de factores que hacen que este presente de Colón, tanto dentro como fuera de la cancha, esté muy lejos de ser el que en definitiva el hincha y el socio espera. Tal vez por esto, por ejemplo, por estas horas hay que hablar de que cada vez ha tomado más fuerza una autoconvocatoria de hinchas. Y acá no estamos hablando ni de agrupaciones ni de nada por el estilo, sino de hinchas y socios preocupados por el presente de la institución. Insisto, no solamente en el aspecto deportivo, sino fundamentalmente a nivel institucional. Y me parece importante remarcar esto porque desde los sectores oficiales se ha marcado que todo el malestar que el hincha de Colón ha volcado en los partidos que el equipo ha jugado en condición de local se debieron pura y exclusivamente a los resultados que no son los que el hincha espera. Y yo digo que los resultados, la marcha deportiva de Colón en este campeonato, lógicamente que es un agregado, es un factor más que tiene incidencia, por supuesto, en el ánimo de la gente. Pero atención que no es el único. El hincha está preocupado por lo que es el presente de Colón como institución, por lo que es la situación económica de la institución. Y por cuestiones como estas, que se conocieron en estas últimas horas y que tiene que ver con esto que vos, Leo, contabas respecto a una notificación que llegó el viernes a la Asociación del Fútbol Argentino para que se le quiten 6 puntos a Colón al finalizar la temporada por una deuda que tiene más de 8 años aproximadamente, por aquella negociación que en su momento Colón entabló con el Atlante de México. Indudablemente a un presente deportivo complicado se le agrega una situación institucional todavía más complicada y que lejos de poder vislumbrar algún tipo de solución al contrario. Me parece que es lo que profundiza la preocupación en el hincha de Colón. Pero vamos a presentar las imágenes de lo que fue una nueva derrota del equipo Zavalero por 3 a 0 frente a la NOS. No para hablar tanto de lo futbolístico, sino de todas estas cuestiones que hoy por hoy tienen y muy preocupado al hincha de Colón. El verdadero origen del sabor está en la naturaleza. Y Tresal los lleva a tu mesa todos los días. Tresal, la sal siempre corrediza. Pescadería Alexis, gran variedad en pescados frescos de río, mar y mariscos. Única dirección Avenida Galicia 1199. Envíos a domicilio al 4690989 o al 4989. Pescadería Alexis, toda la confianza. Enojada la gente con algunos mensajes que van llegando. Víctor, por ejemplo, muy enojado sobre todo con el presidente de Colón. Yo digo, va a haber un antes y un después. Si es que se ratifica esto de la quita de 6 puntos para Colón. Bueno, de todas maneras, así no se ratifique. Y ojalá, porque deportivamente para Colón sería, si ya el escenario es complicado, si se le quitan 6 puntos al finalizar la temporada, digamos, la complicación sería todavía mucho más importante. Pero así, y ojalá esto suceda, a Colón no se le quiten estos 6 puntos. Me parece que de todas maneras ya llegar a este punto, digamos, a esta cuestión de tener que hablar de la posibilidad de que a Colón se le quiten 6 puntos por pedido de la FIFA por una deuda de más de 8 años. Me parece que es una barbaridad. O sea, ojalá a Colón no se le quiten los 6 puntos. Ahora, si esto se da por el bien de Colón en el aspecto deportivo, me parece que no hay que hacer borrón y cuenta nueva y acá no pasa nada. No, acá pasó. O sea, Colón, si no se le quitan los puntos, estuvo a nada de que esa sanción que solicitó la FIFA se pudiera hacer efectiva. Ahora, digamos, si Colón abona esta deuda, hace cargo de la deuda y la termina de pagar al tributante, con lo que significa, no sé si son 200 mil dólares. No, más. Se habla de 600 mil dólares. Sí, más, sí. ¿Cómo hace un club como Colón hoy para pagar esa deuda? Sí, claro, por eso, o sea, pensando obviamente en lo complicado que fue. Por ejemplo, para River traer a Teo Gutiérrez, con la cantidad de papeles que tuvo que presentar. No, pero aparte con una situación económica, Leo, yo creo que no hay que ir tan allá. Con una situación económica que a Colón... Pero suponete que la AFA, con estos amiguismos que hay, la AFA le dé un préstamo a Colón. Pero, ¿cuántos préstamos le ha dado la AFA ya? Sí, uno más. El pasivo de Colón en gran medida tiene que ver con adelantos de la Asociación del Fundo de la Argentina. Sí, sí, 27 millones de pesos. Por eso. Pero ponele que la AFA le dé otro préstamo. Ahora, 600 mil dólares hoy en Argentina. En el mercado negro hay que multiplicarlo por 10. Yo creo que... Con 6 millones de pesos. Sí, vos decías si se le quitan. Yo digo que esto que hoy está atravesando Colón... A ver, uno no puede dejar de mencionar lo deportivo. Pero básicamente, la cuestión institucional, que deudas con los jugadores, que cheques rebotados... Bueno, todo lo que el hincha de Colón y el socio de Colón viene escuchando desde hace mucho tiempo, me parece que es lo que debe marcar el punto de inflexión. No necesariamente que a Colón se le quiten los 6 puntos o se determine que se le quiten los 6 puntos, sino la situación, el escenario en sí, lo que se viene dando en estos últimos tiempos. Y en definitiva, habrá que ver esta historia cómo sigue. A la par, tener que remontar una situación desde lo deportivo realmente complicada, más que compleja, como lo manifestó Mario Siaco en conferencia de prensa, después de la derrota frente a Lanús. Yo diría que una situación en el aspecto deportivo crítica, porque el equipo ha sumado un punto de los últimos 21, porque cosechó 7 derrotas en el campeonato. Y bueno, y en definitiva, el panorama de Colón es realmente sombrío, tanto dentro como fuera de la cancha. Quería, porque vos mencionabas algo respecto a la reacción de la gente. Yo decía en la radio que la gente el otro día frente a Lanús, quizás porque en el campo de juego había muchos jugadores del club que terminaron el partido frente a Lanús, quizás potenciado por esto. Me parece que el hincha plantó bandera, dijo, vamos a sostener a los jugadores del club y no vamos a apuntar al equipo en cuanto al reclamo y a la manifestación. Pero sí sobre quienes consideran son los responsables de esta situación, o sobre, mejor dicho, voy a hablar en singular, sobre quien el hincha considera es el responsable de esta situación y es el presidente de Colón. Porque si nos vamos a lo que fue este partido frente a Lanús, el reclamo fue básicamente para el presidente de Colón. No hubo, ni siquiera creo que silbidos para con el equipo. De todas maneras, lo deportivo... Y no porque, discúlpame, no porque Colón haya perdido injustamente, ni por asomo, porque lo de Colón el otro día frente a Lanús futbolísticamente no dejó nada, absolutamente nada. Y digo, en lo futbolístico, uno de los, creo yo, el gran responsable, o los grandes responsables son los dirigentes. Los dirigentes que contrataron a... Pero no hay dudas, no hay dudas, Leo. Que hoy no están jugando y que seguramente de esos 8 o 9 refuerzos que vinieron para este campeonato, terminará jugando el arquero. Y Landa, o tal vez Carnielo. Pero después del resto poco se va a saber de Leguizamón, de Gandín, que no está bien físicamente, de Mancilla, quien tontamente se hizo expulsar en el primer tiempo el día sábado. La verdad, cuando Colón tenía la oportunidad de armar la base con los jugadores de reserva y traer a 3, 3 o 4 jugadores de renombre, con peso, que sean titulares, que uno dice, es imposible asegurar que el tipo va a rendir, pero que tengan antecedentes inmediatos de haber jugado muy bien en el fútbol argentino, decidieron traer a 9 jugadores como para ver si se podía armar algo más o menos. Sí, también hay que decir que el otro día, yo no sé si tuviste la posibilidad de observar el partido de manera completa, pero el momento de Colón, para mí, somellan algunos jugadores del club. El momento, me parece que sobrepasó lo que, digamos, es lógico, hay muchos jugadores que están dando sus primeros pasos, y a mí me parece que el momento, el otro día, en algún tramo del partido, lo sobrepasó y le terminó jugando una mala pasada. Y es que, digamos, cuando un equipo se acostumbra a perderle, haces un gol, y lo más probable es que piense que va a terminar perdiendo el partido. No debe ser fácil para los jugadores de inferiores de Colón, pero lo que sí digo es que el jugador de inferiores tiene que estar preparado para jugar en primera en cualquier momento. Para pelear un campeonato, para pelear un descenso, o para entrar en cualquier otra situación de partido, porque para eso lo tienen que preparar. Bueno, pero ¿sabés cuál es el tema, Leo? Y es un tema bárbaro para debatir. Que está bien exigirle al jugador del club que esté a la altura de situaciones como las que hoy atraviesa deportivamente Colón. Pero no para mandarlos a la cancha por primera vez cuando se atraviesan este tipo de situaciones. Porque diferente de si viene un jugador que, por ejemplo, del club, arrancó el campeonato y formó parte de las tres victorias consecutivas y de ese Colón que pintaba para ser protagonista, entonces en esta, así como estuvo en ese momento, también debería estar en condiciones de poder responder. Yo disiento en ese sentido. Porque la mayoría de las veces en las cuales los equipos de Colón les fue mal en los últimos años, no tuvo jugadores del club. Y a los jugadores del club les toca entrar hoy con estos jugadores. Ahora, si vos no los ponés, tenés que seguir poniendo a Mancilla, tenés que seguir poniendo a Gandini, por nombrar, digo. Los refuerzos son los tipos grandes como Caire, como Alcoba, que jugó a ese momento. Claro, pero yo a lo que voy, es que no me parece, digamos, a ver, yo creo que lo ideal... Y además los jugadores de reserva tienen 20 o 21 años. Pero bueno, lo ideal es que Comachi, es que Fernández, Meli, aparezcan en otro momento también. Pero las cosas ideales hoy son muy complicadas. No, obviamente, obviamente. Vamos a ver y escuchar la palabra de Mario Sciocco. Y que sabíamos que era un rival que tiene buena posesión y era la idea de cortar esa posesión y salir de contra con Gracián y con Lugo y con Mancilla. Lo que analizo en este momento que el primer tiempo el equipo rival tuvo la pelota, hizo posesión, prácticamente no nos había generado situaciones de gol más allá que reiteraban centro y ponían jugadores mano a mano por los costados, fundamentalmente por el lado de Zahín. También tratábamos con Mancilla de doblar esa posición y me parece que hasta los 40 minutos, hasta la expulsión fue un partido, como lo habíamos leído y como todo el mundo lo debe haber leído, que iba a ser la nube. El equipo de posesión, nosotros encontrando en un momento de encontrar una idea, darle seguridad a los jugadores y bueno, a partir de ahí fue otro partido, fue totalmente lo que se vio en la cancha. Cuando circulaban ellos la pelota, cuando la pelota iba a los costados, ahí teníamos que presionar, levantar un poco. Entiendo la situación de los jugadores dentro de la cancha con la presión y cuando las cosas vienen mal, el temor a equivocarse, a que filtren una pelota. Y bueno, pero no lo tomo como que no me hagan caso, porque en el segundo tiempo, cuando hicimos los cambios, fuimos a presionar más arriba, cuando entró Comachi y Mugni y cortamos un par de pelotas. Meli cortó un par de pelotas, pero les vuelvo a repetir, es complicado jugar con un hombre menos en el fútbol actual, con un equipo con Lanús, que más allá de la situación en la que venía, tiene el sistema bien aceitado exactamente. Los volantes internos rompen entre líneas, entonces el cuidado a que no se generen esos entre líneas. ¿Te preocupa que el equipo se caiga anímicamente? A mí me parece que es una tarea nuestra y de todos los jugadores y del cuerpo técnico que no ocurra. Lo que pasa es que uno entiende y todo el mundo entiende la situación que vienen pasando los jugadores y es cuestión de que en situaciones adversas hay que pedir minutos como en el básquet para juntarlos a todos y decirles vamos, vamos, vamos. Y desde afuera uno por ahí no lo puede hacer. De la palabra del técnico de Colón a más voces protagonistas en rojo y negro, vamos a ver y a escuchar a Germán Montoya y a Jacobo Mancilla expulsados frente a Lanús, que no podrá estar en el partido del próximo viernes frente a Boca. Esto decían después de la derrota por 3 a 0 en el Brigadier López. Matías Grosso, Salón Profesional, tratamientos exclusivos con los mejores productos. Turnos al 460-4082. Matías Grosso, Salón Profesional. ¿Lo considerás injusto a la roja? Sí, yo creo que sí. Y más que nada porque nos perjudica, ¿no? Creo que estamos pasando un momento malo y quedar con un hombre menos también lo sintimos después en la cancha. ¿Qué decir de este momento, Colón? No, que hay que levantar, que tenemos que tener la cabeza arriba, saber que esto es un juego, que tenemos que cambiar la mentalidad y saber que lo vamos a sacar adelante. ¿Por qué se juega tan mal? ¿Hay mucho nerviosismo en el equipo? ¿Es tan falto de confianza porque no se dan los resultados? Puede ser la falta de confianza, creo que es fundamental en el fútbol. Nosotros no se nos están dando las cosas. Después, con la expulsión mía también nos perjudicó, más que nada al equipo. Y bueno, como dije antes, ¿no? Esto tenemos que trabajar, seguir sumando y para ver si podemos salir de esta situación. Tenemos que seguir igual, con la concentración, con la convicción, como lo habíamos hecho hasta los 40 minutos del primer tiempo. Después se nos hizo muy cuesta arriba con un equipo de mucha jerarquía. ¿Sintieron desde lo anímico también ese gol de Lanús? Nos enfrentamos a un equipo de jerarquía. La verdad que tuvieron muchísimo volumen de juego. Tuvieron todo el tiempo la pelota, corrimos de atrás siempre. Intentamos, quisimos, con ganas, sí, pero sin idea. Y cuando no tenés idea en este fútbol, pasan estas cosas. Aparecen los espacios, caen la desesperación y terminás sufriendo en un partido donde en los primeros minutos habíamos tenido dos o tres jugadas importantes, habíamos trabajado ordenado y eso te duele mucho. ¿Cómo se sale de esta situación? Creo que, como dije recién, hay que tener la convicción, la madurez y sobre todo la frialdad para replantear algunas cosas. Es un momento difícil, complicado. Duele mucho. Duele mucho porque uno trabaja en la semana, tiene ilusión, expectativa. Cuando las cosas no se te dan, te duele. Pero eso te tiene que agarrar en un momento donde tenés que pensar, tenés que hacerte fuerte. Y esto lo tenemos que sacar, revertir. El tiempo se nos está pasando, te duele que pasen estas cosas. Y tenemos que hacernos fuerte con eso, con el trabajo. Y bueno, nada más que saber que hay que pensar y confiar en nosotros, en el grupo, qué es la manera. Después por ahí uno entiende a la gente, evidentemente, que hace su esfuerzo para una entrada, venir, ver a su equipo ganar, cuando pasan estas cosas, te duele como jugador y duele cuando por ahí llevas una racha importante sin poder conseguir un triunfo. La palabra de los jugadores de Colón, ¿cuándo es...? Un par de cuestiones para que no queden en el tintero. Tema deuda con el Atlante, me cuenta el colega y amigo Alejandro Aznar, de acuerdo a información que pudo recabar en estas horas, que finalmente en Buenos Aires, hacia allí viajó el presidente de Colón, se habría de alguna manera solucionado lo que tiene que ver con la quita de puntos, Colón afrontando la deuda que mantiene con el Atlante. La pregunta que uno se hace es si hacía falta llegar hasta este punto. El tema es cómo la paga Colón, yo reitero, cómo paga Colón la deuda. Y yo creo que vos hablabas de Grondona y me parece que... Sí, viene por ese lado. Viene por ese lado, si es que se confirma. De todas maneras, yo insisto en esto, así Colón haya evitado o evite la quita de puntos, digamos, situaciones como esta, me parece que hacía muchísimo tiempo que no se vivían. Pasó lo mismo en Independiente, con Comparadre. Exactamente. Comparada como dirigente, ¿no? Que alguna vez estuvo aquí en el Brigadier López, de invitado especial del presidente de Colón. Dirigencia parecida. Sí. Son dirigencia parecida. Totalmente. Tienen muchos puntos en común, Comparadre y Lerche. Bueno, y la otra cuestión es que por todo este momento que atraviesa Colón, no solamente insisto en lo deportivo, uno remarca esto porque me parece que es así, sino también en lo institucional, los hinchas de Colón se han autoconvocado por lo pronto para el jueves a las 20 en la sede de la institución. Si hay algún tipo de cambio, lógicamente, que se conocerá, porque por allí se especulaba con la posibilidad de que se pueda realizar esta convocatoria en el puente colgante, no. Por lo pronto, y recién estábamos confirmando esta información, la convocatoria es para el jueves a las 20 en la sede de la institución. Gracias, Mario. Hasta mañana. Vamos a una breve pausa, enseguida venimos con... Breve pausa, sí, breve pausa. Son dos minutos. Y enseguida venimos con Julián Bucalos.